bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en nuestro canal de pasión por guate estamos acá el día el día hoy 13 13 de diciembre siendo las horas 5 con 4 de la hora que vamos a celebrar la independencia ya que son 200 años de independencia guatemala y pues estamos en ya pocos días del 15 de septiembre pero nosotros queremos hacerlo el día de hoy ya que para que sea más de paqueteros vean antes verdad pues guatemala tiene muchas culturas es el traje que portan ellos y después lo vamos a andar anunciando ahí hay como pueden ver una bocina que está ahí van a poner marimba pues vamos van a decir que traje portan y bueno entonces vamos a pausar y cuando estén todos listos ya van a ver cómo ando vestido también porque ya ando tan bien vestido como ellos no sé ahí está vil madre tenemos a vilma de regreso no sé si de regreso o de visita no sabemos pero ahí está vilma hola amigos así es espero que se encuentren muy bien a cada uno de ustedes por nombre y que dios me los bendiga hola amigos bendiciones para cada uno de ustedes esperando que les guste nuestro contenido y se me cuidan muchas bendiciones mi mamá hola amigos bendiciones a cada uno de ustedes querés suscriptores suscriptores tengan ustedes muy buenas tardes todavía porque son como las 5 vamos a empezar a hacer otro nuevo vídeo para usted le gusta y comparte nuestro vídeo así es amigos entonces voy a pausar aquí vamos a hacer la presentación de los trajes típicos de guatemala bueno pues amigos estamos de regreso verdad ya que ahorita van a pasar por eso no hay nadie de frente pues la primera en pasar es Gema y ella va a pasar acompañada de mí porque yo sé cómo es que está aquí y pues yo voy a acompañar a las tres así que van a ver nuestra participación el traje después ella va a decir su traje que trae música maestro y que la llevo nomás pues ahí está Gema presente, vamos a entrevistar un poco, pero vamos a bajar un poco de volumen ahí está Gema, entonces que traje porta al día de hoy? de San Juan Zacatepeque algunas palabras y así es amigos, yo presento mi traje de San Juan Zacatepeque, nunca dejamos nuestra tierra atrás seguimos siempre felices por nuestra patria así es la participación número uno de Gema, ya que dijo que trae el traje típico de San Juan Zacatepeque pues es un gusto para nosotros estar compartiendo acá y celebrando nuestra patria ya que son 200 años de independencia después del conflicto entonces ahorita va Vilma y ella entra así ahí está la hora de entrevistar ahí está este, tenga feliz tarde a cada uno de ustedes, queridos amigos yo represento el traje de Kitsche muy alegre siempre, nunca dejar la patria atrás así es, entonces Vilma y porta el traje de Kitsche así es amigos, 200 años de independencia y de último va mi mamá, ya que ella va a pasar también ella no se queda atrás, dice ella quiere ser de verdad también con nosotros el día del mes patrio, verdad, hace un mes muy hermoso, verdad que en este mes estuvo firmando lo que es el acta de independencia así es mamá ahí está más lejos de la cámara para usted para que se presente así es, está bien mamá ahí está más lejos de la cámara para usted para que se presente y diga unas palabras yo hablar de mi lenguaje le voy a decir maquina la cámara 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 Entonces, caminamos con Guamé para conocer, puede ser que no se supe, conocer Jampé, y escoque Taklán, no, pero es verdad que no se supe, 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 no se supe. que traje el portavoz dijo y dijo pero mi mamá puede hablar otro y puede hablar más idiomas no sé más porque hay veces hay personas que están en otro país que no entienden el idioma que está habló no sé qué creen que el idioma que es de familia de mi papá no sé si hable ese idioma joyabaj hable de ese idioma y conozco 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 y porque 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 ya no es ni oscuro porque ya no es ni oscuro entonces vamos a hablar para hablar otro cuál es el otro no se recuerda mucho el otro pero está aprendiendo está perdiendo los idiomas ya que le gusta bastante el idioma que son idiomas maternos verdad de nuestras raíces de guatemala pero la verdad deberíamos sentirnos muy orgullosos de estaba pasado frente cámara y voy a poner la cama está como que ya vieron que soy muy alto y casi no así estamos muy orgullosos de celebrando 200 años de independencia de nuestra querida patria que es guatemala y pues siempre orgullosos de nuestro país verdad tenemos que representarlo y nunca sentirnos de menos verdad que somos parte de guatemala y orgullosamente chapines y pues no sé un saludo para todos esos chapines que se encuentran en otros países verdad trabajando esforzándose día con día por nuestros por sus familias y para darles un futuro mejor yo sé que la verdad no es fácil de estar porque nunca quisieran dejar sus tierras verdad y pues un saludo y un fuerte abrazo para esos chapines que se están esforzando por sus familias allá y muchas bendiciones ahí está amigos entonces pues vamos a tener otro vídeo también anterior más después digo yo vamos a así como sé otro y vamos a ver qué van a hacer pero ahorita vamos a dejar este vídeo por acá espero que les haya gustado pues a mí me sorprendió mi mamá y pueden creer que yo no puedo hablar lengua mi mamá sabe yo no bueno a mí era verdad que no no le quise enseñar porque yo cuando era era una niña mucho me enviaba las escuelas me decían que aún si tal cosa y no podía decirle las palabras en español y me decían que sos un bruto entonces yo de eso empecé a meter mi cabeza entonces hoy en adelante voy a hablar en español a mis hijos por eso por eso no me enseñó porque se burlaban de usted en la escuela antes yo decía pues me decían un spin yo en lengua les respondía un guish un guish ajá usted hablaba en lengua ajá y porque mi mamá solo en lengua me hablaba ahí en la casa y yo cuando empecé a estudiar se reían las papás pues la verdad eso está mal la verdad hay juventud que si se burla y pues la verdad deberíamos sentirnos orgullosos de guatemala de las raíces de nuestros seres como dijeran los nuestros ancestros verdad ya que ellos lucharon contra españoles y tuvieron una un gran conflicto la verdad lo que han pasado a ellos ellos lo dieron todo por sus tierras y deberíamos sentirnos orgullosos de los que visten trajes típicos no burlarnos y siempre saludarlos van a ser los de menos la verdad que aquí todos si son de guatemala somos chapines y digamos de agradecerles a ellos porque las tierras de guatemala a ellos les pertenece porque fueron los primeros que estuvieron en guatemala los que fundaron así dijera yo a guatemala verdad ya que ellos lucharon 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 por las tierras de guatemala y no deberíamos ser de menos sino sentirnos orgullosos de ellos entonces amigos espero que les haya gustado no olviden dejar su like y compartir y nos vemos en otro video Unos Richie Dejan su like por favor led